hola qué tal bienvenidas otro día más a todo el mundo al canal muchísimas gracias por estar ahí ya estáis viendo lo que tengo en mis manos primor y se fuera unas compritas de maquillaje que no tienen desperdicio así es que si quieres ver con que me maquillado los ojos que vamos con una paleta que es alucinante si queréis ver este labial que luego sé que me vais a preguntar mucho por él porque tiene un color precioso el bronceador el iluminador todo lo que llevo puesto más muchas cosas más no puedes ni moverte ni moverte porque empezamos con todo lo que hay aquí y lo ponemos a prueba bueno pues ya estáis viendo lo que tengo aquí y que yo no lleve nada más que la base de maquillaje eso significa que con todo lo que hay aquí voy a terminar el maquillaje así es que vamos enseñando cositas y vamos utilizando las bueno pues voy a empezar por primor y os enseño voy a empezar por aquí estos son unos cepillos redondos que han traído que os voy a enseñar a mí me vienen muy bien estos cepillos además he cogido el tamaño más grande por una razón porque al tener el pelo largo pues con este tipo de con este tamaño es mucho más rápido el poder peinarte además tiene una cosa que yo no sé si la vais a apreciar pero es que tiene el puño como con una pasta como no sé en realidad qué tipo de material es este que coge la forma de la mano para que te sea más cómodo trabajar con él y además que no se te escurra me han gustado mucho y alucinad con el precio salen por un euro este tamaño de cepillo sí sé que me vais a decir es que los buenos son los térmicos pero es que no me voy a gastar un pastizal en un cepillo que utilizo poco porque en realidad yo estos cepillos tampoco es que los utilice cada vez que me lave el pelo si os digo la verdad lo he probado para comentaros a ver qué tal y me ha parecido genial no enreda nada el pelo oye que por un euro que queréis que os diga que me ha sorprendido mucho otra de las cosas que os voy a enseñar es esto es de moi es un limpiador de brochas madre mía no se va a salir de la caja no no madre como viene liado bueno mirad cómo es a ver os cuento lleva la pulsera está aquí o la cita está aquí para que podáis meter la mano y lleva varios modelitos bueno pues son puntitos x rayitas como olitas estrellas corazones pero de varios tamaños para según la brocha que utilicéis podáis usarlo en la zona más fina o más gorda a ver os cuento yo os diré cómo va esto pero os quiero grabar un vídeo decidme ahora en comentarios después me ponéis no sólo lo que os ha parecido las cosillas que os he enseñado si no me ponéis esto también si queréis que os grabó un vídeo porque para el día de la madre me regaló mi hija un trasto que es para limpiar las brochas pero os digo primero me regaló uno de better es horrible peor imposible que además ya os comenté por instagram y os contaré la historia si os apetece y hubo que cambiarlo y me regaló uno de amazon que es la leche en bicicleta y aprovechando también que os quiero enseñar los jabones que utilizo porque utilizo uno que está muy bien y que es muy barato aunque supongo que más de una ha hecho mención porque además a mí me lo recomiendo una de vosotras y además no sólo eso también enseñaros mis brochas preferidas pues también podemos utilizar el aparatito este para que lo veáis esto viene bien porque cuando las brochas son de bases de maquillaje que siempre se queda ya sabéis vosotros de cerco en el lavabo y todo porque tienen más grasa y eso pues con ese aparato no terminas de retirar todo y yo para eso soy muy puñetera así es que prefiero hacerlo en un cacharro de estos y lo bueno que tiene que al tener como digamos las partes estas que se queda como una cazuela pues el agua con el jaboncito tampoco se te va este sale por 2 euros 99 y me ha parecido una opción genial bueno otra de las cosas que os voy a enseñar es esto pero si me sigues habitualmente que no has caído hoy aquí por casualidad a ver este vídeo de haul has visto en el anterior que ya os he enseñado qué tal funciona mi opinión que me ha parecido y es la nueva paleta de w7 se llama total eclipse y tiene unos colores la verdad que muy chulos muy llamativos ya estáis viendo que es una inspiración de una de juda y por 5 99 pues tú también puedes tener esta paleta si te apetecen los colores así es que de aquí no digo nada más no os hago más mención si os apetece ahora cuando termine este vídeo vais y le echáis un vistazo que la ponga a prueba os hago dos maquillajes con ella y os digo mi humilde opinión con respecto a esto ya la tenéis a la venta salió hace una semanita no más pero ya la tenéis a la venta por si le queréis echar un vistacillo bueno pues vamos a seguir con paletas y en este caso que esta la vamos a utilizar ahora no os preocupéis pero es que hay otras cosas de sephora que vamos a poner a prueba es de ese es la paleta de iluminadores bueno lleva en la parte de delante un espejito completito todo lo que es la paleta y luego lleva los tres iluminadores que tienen unos tonos muy bonitos uno más rosadito otro más dorado y otro que tira un pelín más para marroncillo lo que sí que me ha sorprendido de esto es una cosa mira os lo voy a poner aquí este sería uno este sería otro y este sería otro lo que me ha sorprendido de los iluminadores si veis este yo casi por mi tono de piel bueno aunque de iluminador no me quedaría feo porque daría un pelín de color pero no me daría mucho color yo casi costaría por este primero no verlo así no es lo mismo que verlo difuminado claro difuminado queda veis ese tono mucho más bonito la verdad que son muy bonitos los tres no tienen nada nada ni de brillantina ni de purpurina ni de shimmer ni nada de eso que es algo que me ha gustado mucho y sale muy bien porque la paleta sale en 6 euros y pico es que no viene el precio y no me acuerdo pero no llegó a los 7 euros así es que tres iluminadores por ese precio está muy bien estas cosas son las cosas que llegan y desaparecen así es que si os interesa ir mirando tanto en maquillaje como en primor como donde vosotros queráis por si os gusta y la encontráis pues que ya sabéis que estas son las cosas que luego desaparecen así es que esta no os preocupéis que ahora la vamos a poner a prueba con las otras cositas que os tengo que enseñar bueno otra de las cosas que he cogido ha sido esto hay una marca conocidísima en sephora que es la mascarilla de labios se supone que la puedes utilizar para por la noche pero yo muchos días me la he hecho y la llevo durante el tiempo que me dura como si fuera un cacao normal un bálsamo de labios es de w7 y salvo que la tapadera del tarro la han puesto blanca en vez de rosita también yo no he utilizado la otra pero hay gente que dice que no se diferencian prácticamente nada hombre yo entiendo esto vale un euro 99 creo que es y el tarrito del mismo tamaño de la que yo os digo que es de lanier vale 20 euros presupongo que alguna diferencia tendrá que haber no lo sé pero la verdad que esta es agradable y es bastante hidratante y esta sí que me la voy a aplicar ya ahora después la retiraré cuando ponga el labial que os tengo que enseñar pero esta de momento me la voy a aplicar ya tiene un olor muy agradable es como achuche no sabría decir en realidad pone que es de fresas y si tiene un saborcillo así no es nada molesto y es súper agradable y ya os digo que por un euro 99 es muy hidratante vamos a ir terminando con lo de la bolsa de primor y os voy a enseñar estos pinceles que me he cogido porque merece la pena a ver son de better son esto lo voy a dejar aquí porque este no es de better este os lo voy a enseñar al final son de better y son de para difuminar que eran los que bueno normalmente siempre necesito más antes venían en este formato ahora es este formato el que tienen y os voy a enseñar porque se diferencia un poquito la brochita bueno estas dos son exactamente iguales así es que voy a sacar una y no saco las dos os cuento es que estos ahora están de oferta el precio que tenían con anterioridad eran 4 con 20 y ahora salen por 2 con 99 en tienda física me ha costado y 2 con 90 en la web que no entiendo por qué en cada sitio tienen un precio diferente pero bueno entonces de estos he cogido dos y de este he cogido uno porque el formato antiguo cambia un pelín el pincel os voy a enseñar este también salida por el mismo precio 2 con 99 pero fijaros este es un poquito más pequeñín no se aprecia apenas pero este es un poquito más pequeñín y parece que termina un poquito más en punta y los otros más antiguos si os fijáis es un pelín más grande y termina como más redondeado entonces bueno de estos no había más de los antiguos ya los que les quedaban era de estos nuevos el caso es que si yo miro la numeración y todo son exactamente igual número 14 todo lo mismo pero bueno sí que se aprecia muy poquito pero sí que se aprecia y de estos he cogido dos de estos porque por ese precio me parece baratísimo me parece genial es un pincel que funciona bien aunque es su hábito y ya había probado con anterioridad porque tenía uno pero el otro que tenía tiene otra forma diferente a ver que os lo voy a enseñar para que lo podáis ver este es el que yo ya tenía estáis viendo la diferencia que tiene este en este caso no lleva número simplemente te pone que es el de difuminar pero fijaros qué diferencia si lo pongo en el medio y los otros dos a los lados fijaros la diferencia este es más largo y completamente recto mientras que los otros tienen esa formita así como más de ella mitad que me parecen mejores para difuminar así es que por eso por el precio que tenía he cogido los tres y ahora os voy a enseñar este este es de la marca NYX este sí que es verdad que sale por nueve euros creo recordar un poco más de la marca NYX este es de la marca NYX este es de difuminar bueno la lo que es el mango es completamente recto y sigue siendo de forma así de llamita pero este sí que es más largo es una pasada porque dentro de que es firme todo lo que es las los pelitos del final son muy suaves para poder difuminar pero a la vez si quieres tener un poquito más de precisión también puedes me ha parecido genial no bueno ya sabéis que he ido cogiendo que tengo ya un par de pinceles de NYX que cogí la brocha de maquillaje que me apasiona y la otra que utilizo no la utiliza para la base la utilizo muchas veces para el colorete y en este caso quería probar alguno de ojos me ha gustado mucho así es que no descarto si veo así alguno más de difuminar chulo pues cogerlo y ahora voy a dejar aquí el pintel y nos vamos a ir con lo que tengo aquí en la bolsa de Sephora porque esto no tiene desperdicio bueno lo primero que os quiero enseñar va a ser esto vais a ver qué cucada y ahora ya os enseño el resto de las cosas que tengo aquí en la bolsa la voy a dejar aquí atrás no se me caiga porque tengo ahí una paleta que si se me rompe me da un parraque bueno mirad qué cosa más chula es una bolsa para poder llevar pues si os apetece a la playa por ejemplo los bronceadores y todo o si la queréis utilizar para bueno pues si os vais a algún sitio poder meter vuestro maquillaje me parece una cucada preciosa y es que la tenéis de oferta y os voy a enseñar lo que hay dentro porque no tiene desperdicio bueno si sacáis la bolsita esta que va con rayitas rosas una un poquito más clara y otro un poco más oscura espero que lo estáis apreciando la bolsita se queda completamente transparente para ver lo que tenéis dentro y la voy a dejar ahí y os voy a enseñar porque lleva por el precio de los bronceadores de tu fe de chocolate este es el normal no es de los claritos es el mate bueno estas polveras ya sabéis que llevan a la parte de aquí delante un espejo y mirad cómo es tiene un tono perfecto perfecto porque a mí me gustan así que si acaso sean un pelín más fríos el olor que tiene es que te dan ganas de vamos de sacar la lengua es que es una pasada y para el precio de lo que vale el bronceador bueno un pelín por ahí andará es que no sé si han sido 35 pero no os preocupéis porque como siempre en la cajita de información os voy a dejar absolutamente todo es verdad que la bolsita no sé si han sido 35 o 39 pero lleva lo que es los polvos de tamaño venta que estos no son pequeñitos luego lleva también bueno viene todo aliado en un papelito así rosita luego lleva también una mini talla de la better dan sets que bueno esta máscara de pestañas está muy bien es de las que dan mucho volumen me gustan bueno sabéis que la mía la favorita de todos es la bat galvan pero ésta también está muy bien y sobre todo lo que me gusta de estas máscaras de pestañas es que son con un negro bastante intenso y otra de las cosas que llevan es este labial que son de los de que te da un poquito de tonito así rosado pero son de los que voluminizan llevarán presupongo que pimienta o cayena o alguna cosa de esas es la composición que hay gente que no lo aguanta pero que sí que pica un poquito y lo que hace es darte más volumen a los labios bueno pues las tres cosas vienen en el paquetito y de verdad os lo digo es que me ha parecido una opción genial porque lo que es esta máscara de pestañas de formato viaje no sé si está anunció en 14 euros este sinceramente no lo sé pero también andará por los 14 15 euros o 19 euros más los polvos os hace o supone un ahorro interesante porque ya os digo que prácticamente sale al precio de lo que cuesta esto solo y la oferta está muy completita y muy bien a veces cuando os explico las cosas me da la sensación de que vais a decir que va a decir esta mujer si se lo envían o se lo regalan o no señor yo me lo pago todo de mi bolsillito cuando es algo que me mandan siempre os lo digo pero si aunque me lo manden si me parece una porquería sabéis que también os lo digo que yo no me caso con absolutamente nadie lo primero que pregunto es si puedo dar mi opinión real si no no me interesa ya compraré yo lo que me convenga pero es que me ha parecido tan mono oye me ha gustado mucho se tiene que notar el todas las cosillas ahora el bronceador y todo lo vamos a poner a prueba no os preocupéis pero os voy a seguir enseñando lo que hay aquí adentro bueno con la compra de lo de tu fate me regalaron la crema de noche la pillow cream esta crema ya me regalaron una muestrita así también que es un botecito muy gracioso chiquitito y me llamó mucho la atención porque es una cremita que tiene destellos pero sí que es verdad que es muy hidratante es pero no untuosa me parece una cremita muy cómoda de tener y de llevar para por las noches porque a mí esas que son así como muy pastosas no las soporto ni de noche ni de día y menos ahora que ya el calor empieza a pegar con ganas y esto si no es sofocante y luego me han metido también que últimamente siempre me meten las mismas muestras no puedo probar cosas nuevas la crema de bilif pero esta es la agua agua boom que es como si fuera gel que es la que os enseñe que me he comprado el tarro grande vamos a lo que vamos que tengo aquí dos cosas que esto bueno alucinantes a ver os acordáis que os enseñe de fenty el otro que me cogí el color rosa fucsia que yo no sé las veces que me los habéis visto en vídeos después y siempre me preguntáis que el avial llevas que el avial llevas es alucinante y os dije que me había gustado tanto que no todos los colores porque hay colores que para mí no son muy ponibles pero que éste me lo tenía que coger este es el anna touchet y ahora lo vais a ver es un rojo precioso un rojo vivo entre rojo y naranja un color coral así tan bonito así es que voy a ponérmelo también y diréis vale tiene para los labios tiene iluminador tiene bronceador y para los ojos que se va a poner estrella no me he podido resistir sé que llegó dos años tarde porque ésta salió hace tiempo y todo el mundo probablemente ya haya dado su opinión con respecto a la paleta pero no tenéis la mía es una paleta que siempre estado detrás de ella y esto os lo digo porque seguro que os pasa alguna de vosotras también es una paleta que he visto mucho porque todo el mundo habla maravillas de ella todo el mundo dicen que es una básica de las que tienes que tener en tu maquillaje pero yo decía 50 y pico de euros porque según donde la compras varía pero anda por los 53 54 euros y si luego me compré la de técnica que es la imitación de esta y si luego no sé si la voy a usar o no la voy a usar pero el otro día que os lo puse por instagram que si no me seguís por instagram no lo voy a dejar aquí abajo y si seguidme porque todas las ofertas que veo que salen interesantes la comparto con vosotras y estaba de oferta en 30 y pico de euros pero 30 y poco de euros no sé si eran 33 95 34 95 y dije es el momento no la voy a encontrar probablemente luego a ese precio así es que la compré sin pensarlo y os la voy a enseñar muchas de vosotras ya la conoceréis quizás muchas de vosotras también la tengáis y me podéis dejar vuestra opinión en comentarios pero yo no la tenía y lo que quiero es deciros si realmente merece la pena y esto es un imprescindible de tu maquillaje o no bueno el packaging todo el mundo alucina con el packaging a mí sinceramente esto de que hayan puesto fotos de diferentes ciudades pues no es que sea algo que me emociona mucho hay packaging muchos más mucho más bonitos me parece una paleta compacta tan pesa no mucho pero pesa el packaging aunque se parezca os de la sensación que es de cartón pero no es de cartón porque eso me pensaba yo la foto es como si fuera plástico duro y lo que es la marca y el nombre de la paleta esto lo lleva en relieve como siempre lleva un espejo a todo lo que da la paleta además un espejo que no distorsiona nada perfecto y luego esto es la paleta y si hay algo que me gusta es que fijaros que se dobla que es súper cómoda para utilizarla para trabajar con ella eso es algo que me ha gustado muchísimo y los colores pues bueno es que estáis viendo me parece precioso me parece precioso incluso si los quieres combinar haciendo como pequeños cuartetos imaginaros que desaparece esto y nos quedamos con los cuatro de arriba o que quitamos los de arriba y nos quedamos con los de abajo me parece muy bonito la posibilidad de poder alternar los cuartetos así o incluso por filas porque un maquillaje con estas con esta fila por ejemplo me parecería preciosa es una paleta muy versátil muy versátil tenéis de todo un poco colores para oscurecer colores para transición mate brillos qué os digo no lo sé qué os parecerá a vosotros pero creo que sí que teniendo esto pues quizás que no necesitéis mucho más porque podéis sacarle muchísimas posibilidades así es que como no hay mejor modo de ver cómo funcionan estas cosas que utilizando la y poniendo la prueba y os voy a dejar una fotito de los swatches para que veáis todos los colores cuál es la mejor forma de ver cómo funciona esto así es que vamos allá voy a coger el pincelito voy a coger uno de estos de better y voy a coger este color me apetece muchísimo porque es precioso y lo voy a utilizar para la transición es polvorienta porque de hecho ya estáis viendo pero a mí no es una cosa que me preocupe mucho así es que vamos allá increíble lo habéis visto cómo se trabaja apenas estoy presionando que me estoy acariciando y como se ha quedado perfectamente difuminado me ha gustado mucho mucho ese color bueno un ok vamos a este más clarito y lo que voy a hacer es con el mismo pincel voy a coger un poquito y lo voy a poner justo en la parte está más alta perfecto no sé qué color elegir porque son todos tan bonitos pero me voy a ir a este que hay aquí y lo voy a poner justo debajo del color que acabo de aplicar y ahora me voy a ir me iba a poner verde porque sabéis que los verdes me apasionan además me favorecería con el vestido pero no quiero probar este color que hay aquí voy a dejar un momento la paleta y me lo voy a poner aquí en la mano para que lo podáis ver mirad qué cosa más bonita fijaros cómo ha pigmentado que puedo seguir haciendo rayas en la mano con lo que he cogido en el dedo mirad qué color más bonito porque según como lo mires se ve un poco bronce pero se ve gris se ve rosado tiene un tornasol muy bonito así es que no me voy a poner el verde porque sería la opción más fácil para mí me voy a poner ese vamos a hacer como un ahumadito voy a coger un pincelito más preciso y voy a coger este negro que hay aquí que me da la sensación a mí que no es un negro negro que es un poco más clarito y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar justo en la uva externa y ahora con este mismo pincel y el mismo color voy a aplicarlo también en la parte más interna y ahora ya sí sin coger más color con lo que me queda en la brocha voy a ir justo justo por la cuenca y voy a unir los dos bueno increíble que podría seguir maquillando y ahora con el mismo pincel que he utilizado al principio lo que voy a hacer es mezclar un poquito estos dos tonos lo que es el gris subirlo un poquito para arriba para que se integre con el bueno el gris el negro pero que sí que queda un tono grisáceo oscuro para que se difumine un poco el corte no se vea tanto corte y se integre un poquito más con el rosa así es que lo que hago es que lo arrastró un poquito para arriba vale y ahora que lo tenemos así voy a coger un pincel planito voy a coger el tono gris este que os he comentado este que os acabo de enseñar y lo que voy a hacer va a ser humedecerlo para ver qué tal voy a dejar aquí no se me vaya a caer la paleta y en vez de humedecer el pincel y coger la sombra lo hago a la inversa para que la paleta no se fastidie he cogido este de mac este chiquitito me viene muy bien porque lo relleno muchas veces del grande porque me es más cómodo vale y lo que voy a hacer es voy a coger el espejo de la paleta porque el otro lo tengo a muchísima distancia y justo en el hueco que nos ha quedado es donde lo voy a depositar increíble precioso precioso vuelvo al pincel chiquitito voy a coger otra vez el negro y lo que voy a hacer es pronunciar un poquito más tanto un lado como otro y además así unir los dos para que no se vea este corte bueno alucinante pero a esto vamos a darle algo de chichilla y lo que voy a hacer es voy a coger este voy a coger este este verde que hay aquí y justo solo solo en el centro que lo voy a hacer incluso con el dedo pequeñito voy a poner un puntito muy bonito pero vamos a rizar el rizo y vamos a poner un tono más y voy a poner este dorado y ahora este sí que también un punto solo y justo en el centro alucinante no os puedo decir nada más alucinante alucinante vale vamos a la parte de abajo vuelvo al pincel del principio color rosita y lo pongo por todo el párpado inferior vuelvo al pincel oscuro y me voy al gris al negro este porque en realidad es negro aunque no es un negro 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 y este lo dejo en la zona más exterior lo uno con la parte de arriba del ojo y ahora voy a coger con este pincelito que tenemos más precisión voy a coger este verde que he puesto en la zona centro y lo voy a poner justo en el extremo del lagrimal para darle el golpe de color y ahora con un pincel así de puntita de lápiz cojo el dorado de nuevo y este lo voy a poner en el lagrimal que queréis que os diga mirad tengo la de technique habrá quien no se quiera gastar lo que valga esta paleta y con la otra se conforme es lo que hablábamos el otro día de w7 pero sinceramente es que alucinante alucinante es verdad que cuando una paleta es buena se nota perfectamente porque se puede ver con limpieza y con claridad el degradado perfecto habéis visto como se ha difuminado como se ha trabajado que queréis que os diga que queréis que os diga pues que besitos bueno vamos al bronceador a ver esto que tal voy a coger con una brochita yo si queréis que os diga creo que a lo mejor para mí es un poco claro ay por favor como huele mis pelillos chicos ya de loca que los tengo por todos los lados porque ya con la humedad y el calor no hay carrera con ellos bueno os cuento me ha gustado mucho por una sencilla razón es la primera vez que lo utilizo no lo había utilizado pero no es un bronceador de los que te pongas y digas ya la he liado ahora a ver cómo difumino esto no se queda muy natural es verdad que mi tono de piel se ve perfectísimamente se puede modular perfectísimamente y se nota perfectísimamente pero se ve completamente natural no se nota que es algo que tienes puesto ahí postizo pero se ve perfectamente pues estoy muy contenta porque el otro día tenía mis dudas pero no quería utilizarlo hasta que no lo hiciera delante de vosotras y tenía mis dudas porque decía jo me he gastado 30 y pico de euros y no sé si esto no pasará a otras manos que tengan una piel más clarita porque la mía no sé si se va a poder apreciar pero es que queda tan natural y tan bonito que me voy a comprar el de charlotte tilbury porque me apetece mucho tenerlo porque todo lo que he probado hasta ahora de esa mujer es que me apasiona sí sé que son 50 y muchos euros pero también la polvera es mucho más grande que esta y no sé yo no sé yo porque pensaba que esto iba a funcionar peor y me ha encantado encantado bueno voy a poner un poquito de iluminador y así los probamos voy a coger esta brochita mismo y voy a coger este tono que hay aquí y voy a aplicar a Dios espera que voy a quitar un poco porque si no voy a aparecer una bombilla y voy a aplicarlo aquí voy a difuminarlo porque pigmenta muchísimo muchísimo creo que con lo que tengo aquí me va a llegar para este lado coger otro poquito podría haber cogido la brocha de abanico para que quedara un poco más natural pero es que quiero que veáis vosotros el tono pero precioso precioso a ver todo esto es que parece como un poco surreal porque sin maquillar las pestañas sin nada que parece que cuando te pones te maquillas las pestañas ya el maquillaje que te has hecho de ojos cambia por completo un ojo pintado otro no si alguien llega ahora mismo al vídeo dirá madre mía la chiflada esta quien es pero me da lo mismo sinceramente bueno y ahora lo que voy a hacer es que me voy a retirar la mascarilla hidratante esa que me he echado de W7 porque hay que probar esto así es que me voy a maquillar los labios que veáis como es el tono y ahora ya me maquillo el otro ojo me pongo la máscara de pestañas un pelín de colorete y os enseño todo bueno pues ya veis ya veis como ha quedado el maquillaje os puedo decir que esta vez me ha gustado todo lo que he comprado que me alegro muchísimo que la paleta es maravillosa que todo lo que hablan de ella es con justicia porque de verdad bueno ya habéis visto vosotras que estoy encantada de la vida de tener otra joyita más que el bronceador bueno me he quedado super sorprendida además estoy muy ilusionada porque pensaba que no lo iba a poder utilizar y sin embargo mirad que cosa más bonita que natural queda no me he puesto al final colorete solo llevo el iluminador y el bronceador como me he puesto antes pero alucinante el packaging ya habéis visto que más bonito no puede ser y el labial tiene un color maravilloso maravilloso tiene el color perfecto entre rojo naranja rosa tiene un color maravilloso que lo voy a llevar hasta que se me gaste os puedo decir que el fucsia desde que lo tengo bueno que ha bajado ya un poco el bote porque lo estoy utilizando continuamente los pinceles extraordinarios me han gustado muchísimo el iluminador es que mirad como queda nada de brillantina también esta vez de 10 la mascarilla esta para los labios es que me parece muy hidratante no sé cómo será la de 20 euros pero es que esta es genial así es que esta vez son de las compras que dices bueno increíble todo que me dejéis en comentarios que os ha parecido las cosas que no me perdáis de vista porque sabéis que continuamente tenéis cositas voy mañana a primar así es que también vais a tener en breve un vídeo de algunas cositas que voy a coger en primar así es que no os mováis os espero a todos a todos ahí porque ya sabéis que hace mucho que no os lo digo pero paso lista que lo paséis muy bien estos días y mucho cuidadito mucho cuidadito un besazo